Un fuerte pronunciamiento hizo el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al Ministerio de Justicia tras concluida una sesión de un Consejo de Política Criminal. El jefe del ente investigador aseguró que sería un mal mensaje que el gobierno no tenga en cuenta las recomendaciones del Consejo frente a los proyectos que proponen rebajas de penas para los presos del país. El Consejo de Política Criminal es un enfermo terminal. Nadie asiste al Consejo, no ha podido formular política criminal y cuando finalmente emite un concepto sería muy grave que no se le atendiera. Si es cierto que el Ministerio de Justicia no va a atender el concepto del Consejo de Política Criminal, le habrán decretado la eutanasia al Consejo porque ya no tiene razón de ser, no tiene sentido ni siquiera asistir al Consejo de Política Criminal. Por su parte, el ministro de Justicia aseguró que los proyectos de rebajas de pena no están relacionados con la ley de jubileo y la visita del Papa Francisco al país. Además, el funcionario aseguró que el gobierno sí tendrá en cuenta las recomendaciones de la Fiscalía frente a este tipo de proyectos. Se han hecho observaciones que vamos a mirarlas si pueden mantenerse, si pueden mantenerse, adelantarse y recogerse algunas de esas observaciones. Igualmente, el jefe del ente investigador denunció que ha venido siendo amenazado de muerte desde el Meta. Está plenamente establecido, salieron de Villavicencio, del Parque de la Gobernación. El jefe del ente investigador también se refirió al caso del fiscal Rodrigo Aldana y aclaró que el funcionario aún no puede ser despedido, pese a que aceptó su relación con Otobula. Manda un muy mal mensaje a la organización, a las instituciones como la Fiscalía. Solo en la medida en que las condenas queden en firme, se pueden desvincular de la Fiscalía General de la Nación.